Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a jugar a presionada chicos, os voy a enseñar mi equipo y vamos a intentar abrir un par de sobres, lo típico ok, 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 esto no le interesa a nadie vale, nos dan 40.000, ojo, hay que reclamar todo marcar como leídos, ok pero espérate que vamos a abrir lo tocho reclamamos recompensas vale, perfecto 40.000 y 10 monedas de estrella perfecto, logros, reclamamos y tal pam y pam, reclamamos los logros, ok los logros y os voy a enseñar mi plantilla para empezar esta es mi plantilla, aquí tenemos al portero Consigli, de 87 y media Militao Marquinhos vamos a lateral izquierdo Sarachi Manas Thomas Partey 89 Ernaing Wallen de 85 Cross de 88 Depay de 87 Joao Félix de 83, lo que pasa que lo pongo de extremo derecho y se ha cambiado de media y bueno, el cuna oro de 90 de media ok, como veis tengo 300 de estrellas, así que vamos a abrir un par de sobres vamos a escribir representante, ojo jugadores de veis, que pueden ir bastante bien o boxeers, vamos a abrir un poco de boxeers, 200 de frente, no lo gastamos chicos, vamos a abrir este sobre me acabo de gastar todo, todo absolutamente todo se va la liga francesa ¿qué? ¡oh! ¡el Teletubi! nos toca Kenny Lala el Teletubi el Teletubi nos ha tocado Kenny Lala el maldito Teletubi chavales, que suerte acabo de tener madre mía, el Teletubi aunque sea una mierda me acabo de gastar 150 pero nos ha tocado el maldito Teletubi tío, el Lala Kenny Lala chavales que lo vamos a meter inmediatamente en la plantilla Kenny Lala mejoramos la plantilla como veis madre mía tú, vaya estos son los reservas estos son los suplentes tochos que os voy a enseñar lo que tengo más o menos break, break y tal bueno madre mía vaya apertura épica tío el puto Kenny Lala el Teletubi madre mía vaya a subir vaya, vaya a subir chicos, vaya a subir vale vamos a ir más a por sobres el contrato vamos a ir a Puebla de Bélgica especial es el limitado ya no me quedan soy bien que guay que guay que bien lo he hecho es broma no, vamos a abrir esto que son un poco lo que he abierto antes pero con 25 tal que me sobran los GP así que vamos a fichar a ver que sale se va a Italia ojo Italia no de la Juve de Miral defensa central no nos sirve mucho un de Miral ahora ojo 79 del y Foket ok ok bueno vamos a abrir otro a ver si son a la flauta y nos toca un Griezmann ojo en Bélgica o en Denai o no sé un ojo dorada un Praet ha tocado Praet ha tocado Praet es Praet no ah no ostras van aken de oro bueno chicos yo creo que ya es hora de ir dejando el vídeo hemos mejorado el lateral derecho con Teletubi muy bien vamos a ir a reclamar los logros estoy bastante contento aunque no nos ha tocado bastante mucho creo que ha quedado bien el vídeo ya veis este es mi equipo hemos mejorado aquí con Kenny Lala el Teletubi y bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo adiós